¿Qué es la asociación civil? ¿Qué es la asociación y quién la encabeza? Bueno, esta asociación va a estar integrada, o sea, se va a crear a partir del de... O sea, tiene que quedar constituida antes de terminar el año. Va a estar formada por personas que son discapacitadas, adultos mayores, personas que son empresarios en Teoloyucan, porque lo que quiero es que el manejo sea correcto y que la aportación que un servidor va a hacer, pues sea destinada para ellos. ¿Cuánto va a ser su salario? Bueno, ahorita todavía no le puedo dar información. ¿Cuánto gana el actual alcalde? Creo que gana alrededor de 35 mil pesos. ¿Más bonos? Realmente es más bonos. ¿Más o menos con bonos? No tengo idea. ¿Para qué le doy una cantidad que no conoce? ¿Incluso va a donar un predio? Bueno, doné un predio en su momento con la intención de que llegara a un compromiso que hizo el señor gobernador en su momento, el licenciado Enrique Peña Nieto, ahora nuestro presidente, de tener un deportivo en Teoloyucan. Y fue un predio que se donó de alrededor de tres hectáreas. ¿Tres hectáreas? Está el deportivo. Y ahorita voy a donar otra fracción de terreno con la intención de que tengamos, ya está construido, lo que pretendo es una alberca y también hacer un pequeño lugar que yo le voy a llamar el Poblito de los Niños, donde van a estar representadas como aquí todas las empresas, los principales comercios. Lo que busco es que el niño desde pequeño tenga otra visión de lo que tenemos, a base de estudio y a base de trabajo. ¿En esta donación es sueldo más bono o puro sueldo? Es íntegro todas las prestaciones. ¿Todo lo que recibe el alcalde? Todo lo que recibe el alcalde durante los tres años. ¿Y el salario de la presión? Lo ignoro, le comento, no tengo todavía acceso a esa información. Ahí el DIF se maneja muy bien en esta administración, está bastante bien. La administración de nuestro actual diputado, se han hecho muchos programas. Ayer estuve, antier estuve en el Día del Abuelo. Realmente estoy impresionado del trabajo, de lo que hacen todas las personas que participan en el DIF. El presidente electo, pero también va a recibir un municipio casi en quiebra. No han pagado salarios. Así es, totalmente de acuerdo. Actualmente se deben tres semanas. Es algo que tenemos que ver, que una administración sea la adecuada para que no vuelva a ocurrir esto. ¿Cuántos empiezos estamos hablando? El dato correcto no lo tengo. ¿Tres quincenas? Tres quincenas, perdón. Tres quincenas, una disculpa, son tres quincenas. Posiblemente, si no se pagan, sería la cuarta. ¿Cuántos trabajadores son al menos? Yo calculo que son alrededor de 400 trabajadores. ¿Ustedes van a tener que solucionar ese problema antes de tomar un municipio? Yo creo que lo voy a recibir ya con ese problema. ¿O sea, te esperan que ya no se pague de aquí hasta enero? No lo sé, ojalá, me gustaría que se pagaran. ¿Hay alguna solicitud para un enredamiento o algo al respecto? Tengo entendido que están tratando de gestionar algún crédito, pero le repito, no tengo todavía la información. La información ya llegará el momento en el cual pueda yo dar respuesta correcta a todas las preguntas que ustedes me hacen. ¿Pueden pagar el dinero ni para pagar la tienda? Así es. ¿Hasta más o no le bajan los recursos? Así es, exactamente. ¿Quién encabezará el DIC, tu esposa? Mi esposa, sí. ¿Y ella también va a donar su sueldo o se lo va a quedar? Ella también lo va a donar. O sea, va a ser una donación de sueldo del alcalde y la presidenta del DIC. Independientemente de los montos que... No nos interesa esa parte. ¿Y habrá algún incremento para directores? Ahí sí le pido, lo que le comentaba yo hace rato, de mi oportunidad, primero de hacer el plan, en la cual nosotros debemos no caer en lo que actualmente está sucediendo. Muchas gracias.